Un sistema que elimina las bacterias del arsénico mediante el filtrado con piedras del fondo del mar de Noruega. Un producto natural que hoy han conocido de primera mano los representantes de esta empresa china que han alabado este mecanismo natural, ecológico, limpio y eficiente. Conocíamos King Diamond hace tiempo, tenemos un largo conocimiento y el motivo de este viaje es conocer el producto de esta compañía española. Una inversión de 60.000 euros de la que su alcalde se siente orgulloso. Es un honor y es una muestra del trabajo que estamos haciendo. Hay gente que se interesa, incluso del gobierno de China, que se interesa por el sistema que elegimos. Villamiel contaba hasta hace unos años con grandes niveles de arsénico en sus aguas. Unos niveles que han sido capaces de reducir gracias a un sistema novedoso y pionero de filtración de aguas. La empresa catalana que instaló este sistema en Villamiel ahora vende sus productos en el continente asiático. Es por eso que esta empresa china quiere conocer el sistema de potabilización de que los 940 habitantes de Villamiel se benefician ya seis años.